Los que quiera proyectarlos a Estados Unidos Y sobre todo cuando está apadrinado por el Golden Boy Promotion, ¿verdad? Así es Aquí está la presentación de esta noche Están listos Este combate está pactado a seis vueltas En la división de los pesos Mosca Presentando de la esquina azul Visteando calzoncillo blanco con vivos en dorado y en blanco Con un peso oficial de 52 kilos, 600 gramos Su récord profesional Cuatro victorias por tres derrotas Incluyendo una victoria por la vía del cloroformo De la ciudad de Aguaprieta, Sonora, México ¡Arcadio Salazar! Su contrincante peleando de la esquina roja Entre el ring vistiendo calzoncillo negro con vivos en camuflaje Con un peso oficial de 53 kilogramos Su récord Diez victorias incluyendo tres derrotas Un empate y ocho victorias por la vía del cloroformo De la ciudad de Tijuana, Baja California, México ¡José Hollywood Estrella! Ahí está la presentación, José Estrella El crédito local enfrentando a Arcadio Salazar El hombre de Aguaprieta Un rival que fue puesto, le diría, a última hora, Martín Porque en la previa iba a pelear a José Estrella Contra José Talamantes Señores, listos Así es Vamos calentando motores Una linda noche para compartir con todos ustedes A través de la pantalla de Fox Sports Estamos en vivo A ver qué traen José Hollywood Estrella frente a Arcadio Salazar Como siempre Seguramente nos vamos a olvidar De un primer round de estudio Primeros movimientos Esperando el título del mundo Categoría Gallo Versión OMB Van a animar Calilla West La californiana Enfrente de la Argentina De Trelew Claudia López Buscando su noche de gloria La chica diez Estrella trata de mandar En este primer asalto Aunque con una zurda volada Arcadio Salazar Trataba De sorprenderlo El de mejor línea Es el Hollywood Estrella Intentando con los bloqueos Tratando de caminar El entarivado Estamos en la ciudad de Tijuana En el puerto de Rosarito En realidad A unos 20 minutos de la frontera Entre Tijuana y San Diego En esa frontera O sea que se puede decir entonces Que Claudia López Va a pelear Contra de alguna manera La local Sí, porque Calilla West Hará su tercera presentación En México Y porque Calilla West Vive en Moreno Valley Cerca de Riverside En California A una hora y media Nada más de auto Martín Por eso te lo comento Exactamente Por eso creemos entonces Que va a ser En caso de ser Una gran presentación O un triunfo De la chica Díaz López Va a ser más meritorio Todavía Ahí está el primer intercambio El minuto 14 1-13 Le queda A este primer asalto El árbitro pide Que se separen Trata de dibujar Alguna maniobra ofensiva Del Hollywood Estrella No hay golpes claros todavía Por la pericia defensiva De Estrella Que no lo deja acercarse A Salazar ¿Verdad? Se nota una Hay una clara diferencia técnica Entre Estrella y Salazar Creemos que Que Salazar Tan así Como decimos Que ha sido Puesto En el combate Casi sin saberlo Y casi de repente Lo está demostrando en el ring Ahí está tratando De salir pegando Del encierro Arcadio Salazar Y se va a ir La primera vuelta La primera vuelta Los primeros 3 minutos De acción Va a sonar La primera campanada De esta noche Ahí está Terminó Este es el comentario También calentando motores De Martín Kosi Quien mañana además Va a debutar En el TC Biplaza Como piloto Contra todos los pronósticos Todos los riesgos Boxeador Piloto Martín Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que pasa ¿A quién más a salvo está? Comentarista de Fox Sport Comentarista de Fox Sport Lo de correr simplemente Es de apuntar el bici Vamos a ver No hay que acelerar No, seguramente Mi problema no es acelerar Te voy a contar Es frenar y doblar ¿Cómo vio esta primera vuelta Martín? Es una pelea donde Estrella debe tener la mano muy picante Porque no ha tirado mucho Sin embargo En su récord De 10 triunfos que tiene 8 son por la vía del cloroformo Como lo anunciaron Por lo tanto Creo que Eso hace que tire poco Porque Hay que ver que pasa cuando llega Según las repeticiones La piña más clara La ha pegado Salazar En la primera vuelta Pero no creo que con eso Haya ganado la vuelta Segundo asalto En la categoría De los gallos José Estrella En Hollywood Frente a Arcadio Salazar Estamos en Baja California En México Exactamente Las 19.14 minutos En aquel punto Del continente Se puede decir que Estrella Salió a definir La pelea Sin haber marcado Una gran diferencia En el primer asalto Si pero no debe subestimar No debe subestimar Si alguien sabe De sorpresas Boxísticas Es la pantalla De Fox Sport Sábado a sábado Exactamente Ya les mostramos Hace 14 días La victoria De Sergio Yoyo Thompson ¿No? ¿Le darán la oportunidad De pelear con Demarco O no? Ya les mostramos El triunfo De Edgar Sosa El sábado pasado Aunque muy sufrido Y cayendo En la primera vuelta Con el huracán Huicaba Exactamente Toca Repiquetea Estrella Trata de buscar Con algún ascendente Todavía no genera Maniobras De desequilibrio Ahí está Estrella Van al cruce Cuidado Las cabezas Da la impresión Que llegó Con alguna derecha Estrella Lo hace retroceder Arcadio Salazar Ambos mexicanos Uno de Tijuana El otro de Agua Prieta Toca Estrella Llegó 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 Mete gancho abajo Mete gancho al hígado Abraza sin aire Arcadio Salazar Tiene que separar El árbitro Se levantan los locales En el gimnasio Ernesto Rufo Apel Rosarito Baja California Dame que te doy Son guapos todos aquí Usted ya los conoce Muy frontal Para seguirlo Estrella Y parece ser Un sobreviviente Salazar Pero contesta Otra vez Estrella arriba Ahí cayó Arcadio Salazar Y le tiene que dar cuenta Señor juez Cinco Seis Siete Ocho A seguir Le va a dar el pase Le tiró un reojo A su rincón Y tiró el bucal Viejo truco Estos son los segunditos Que valen oro Tiene nueve Ocho Siete Para liquidar la contienda El Hollywood Estrella Llega otra vez Con la derecha Está haciendo daño En la humanidad Arcadio Salazar Que de todas maneras Guapo va con todo Y llegó también Atención Que final De segundo Asalto Tiene que sonar La campana Atención Lo dejan seguir peleando Faltan diez Está vivo Más allá de la caída Arcadio Salazar Sale pegando Miren como lo arrincona Muy confiado Estrella Y recibió Golpes innecesarios Y se fue la segunda vuelta Calentaron los muchachos Ahora sí Ahora sí Podemos decir Que la gran diferencia Técnica Que había marcado Que había quedado Muy evidente En manos de Estrella En la primera vuelta Se hizo efectiva En este segundo asalto Y vemos Como todo mexicano En Salazar Un sobreviviente Un muchacho Que no Va a perder Un combate Sin vender cara A su derrota Y como te comenté Creo que Estrella Es demasiado frontal Por momentos Y queda a tiro Para que Salazar Conecte algunos De esos golpes Poco ortodoxos Que está tirando Ahí se ve la caída Y te voy a decir Que llegas Un golpe en la nuca Vamos a ver Qué pasa En el tercer asalto Somos Fox Sports Estamos en vivo Desde Rosarito Baja California México Esperando Por el título Del mundo femenino Categoría Gallo Versión Organización Mundial de Boxeo Calilla West De Moreno Valley California Estados Unidos Frente a la Argentina Claudia Andrea La Chica Diez López De Trelew Un saludo enorme A Trelew Que está sintonizando Desde horas tempranas Desde horas tempranas Fox Sports Tercera salto José El Hollywood Estrella Enfrentando Arcadio Salazar Recién fue al suelo Salazar Estamos junto a Martín Koshi Te voy a decir Que está muy vivo Salazar Salió Muy muy vivo En este tercer asalto Buena derecha arriba De Estrella Tira y ahoga Salazar Ahí está otra vez Vuelve a ensayar Una maniobra ofensiva Pero José Estrella Como decía Martín Tiene una mejor técnica Un mejor golpeo Otra vez arriba Conecta la cabeza Le corre el cuadrilátero Arcadio Salazar Hace un juego de piernas Si Estrella Sigue siguiendo De atrás A Salazar Sin cortar el rin Se le va a hacer Difícil Muy difícil Llegar A Salazar Aunque Salazar Ya por el La golpiza Que viene recibiendo Sobre todo Que ha recibido En el segundo asalto Está cada vez Más estático Muy buen gancho Al hígado Metió recién Estrella Y ahora sigue llegando Contra la humanidad Que le regala Todos los flancos bajos Se los regala Salazar Le pega a Piacere En las zonas bajas José Estrella Vamos a ver Cuando Le va a empezar A dar rédito Esta pelea Es a seis asaltos Y este es el tercero Era un minuto Acá tenemos acción Desde los primeros segundos No hay round de estudio En México Y salen Directamente A marcar diferencia Y a buscar el nocaut Es algo que es muy común En el boxeador mexicano Quizás Es común Porque el mexicano Aguanta mucho Claro Confían ciegamente En su mandíbula Intenta otra vez Estrella Y se dio vuelta Salazar No quiere más No quiere más No quiere más Señor juez Tome nota No quiere más Y se terminó la pelea Se terminó la pelea Se dio vuelta Haciendo la gran mano Vuelta al combate Contestaba los golpes Por más que está claro De que De que ha recibido mucho A lo largo de estos tres asaltos No quiere más ¡Gracias!